Por cierto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos fue pieza clave durante las investigaciones realizadas en torno a este caso de magnicidio en su contra. Yo le dije al presidente Santos anoche, le di las gracias por la cooperación, porque fue clave la cooperación del gobierno colombiano para identificar a estos sicarios que agarramos en Venezuela. Fue clave para identificar toda la banda de sicarios a los cuales ellos pertenecen y que venían todos hacia Venezuela. Los estamos buscando. Es posible que hayan entrado algunos. Al jefe y más allá. Ahora, también le dije al presidente Santos, ¿cómo los capturamos? Con la línea de investigación que tenemos. No me pregunten secretos. Pero nosotros sabemos mucho, 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 mucho de todos estos grupos que están conspirando más allá de nuestra frontera. Gracias. Gracias.